que materializa la visión de la señora María Fernández Rosario Orozco Caballero y por supuesto del señor Gobernador. Para consolidar acciones que contribuyan al desarrollo social de las personas con un enfoque de inclusión, como es la rehabilitación del Centro de Atención Integral para la Seguera y Debilidad Visual, una obra trascendental para el municipio de Puebla que atiende la demanda de la población en general con discapacidad visual. Esta acción representa una inversión del gobierno del Estado por más de 8 millones de pesos. El proyecto desarrollado contempla dentro de sus principales conceptos lo siguiente, recimentación, reforzamiento de la estructura de la fachada, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, acabados, impermeabilización, herrería, cancelería y aluminio, letreros y rótulos. En total se ejecutaron 980 metros cuadrados de rehabilitación estructural, haciendo posible dignificar las condiciones de infraestructura que permite prestar servicios de atención integral a personas con ceguera y debilidad visual, para favorecer su autonomía, independencia e inclusión social. Es así, con esta acción realizada en coordinación con el Sistema Estatal DIF, se mejoran las instalaciones físicas que contribuyen al adecuado funcionamiento y atención de grupos en situaciones de vulnerabilidad, impulsando proyectos estratégicos incluyentes, con una visión que siente las bases para seguir haciendo historia y continuar haciendo futuro. ¡Gracias!